Ciclale Aguilar Sánchez nos hace la recomendación del libro Diario de Bicicleta del cantante de rock David Bryan ¿Nos acompaña? Hoy les quiero hablar de un libro de ensayo Un ensayo literario obviamente Es Diario de Bicicleta de David Bryan El vocalista de Talking Heads Quienes conocen un poco sobre este género que es entre punk Y lo que ahora se denomina como indie Pues probablemente lo ubiquen por su famosísima canción Psycho Killer David Bryan, aparte de ser músico, pues es artista, ¿no? Como tal, hace bosquejos de pintura, mercadotecnia, publicidad, etc. Y aparte en este libro nos explica o nos cuenta sus aventuras Por medio de sus paseos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo Como pues por su carrera, por estos áreas en las que él se desenvuelve Pues viaja mucho por el mundo Y en ese sentido pues se lleva una bicicleta portátil Él humildemente tiene esa posibilidad Y recorre estas ciudades Y pues todo lo que va viendo Nos lo va pues narrando, ¿no? Por algo se llama diarios de bicicleta Porque realmente es una especie de diario De crónica o de confesiones Que pues él experimenta, vive O nos comparte por medio de la escritura, ¿no? En este libro pues aparte de conocer la ciudad De su evolución La manera en la que sociológicamente pudieran estar Ordenadas o diseñadas De acuerdo a las reflexiones de Bryan También conocemos pues al autor, ¿no? Que es lo que más me gusta de los ensayos autobiográficos, ¿no? Que realmente podemos conocer En este caso al artista o al escritor De una manera mucho más humana, ¿no? En el sentido de que no estamos Escuchando solamente al personaje Que vemos en la televisión O que escuchamos en el vinil Sino que también podemos conocer Un poquito más a la persona, ¿no? Al individuo A sus pensamientos quizás más íntimos A sus miedos, sus deseos El ensayo pues permite esas posibilidades, ¿no? Y en este caso pues la bicicleta también Funciona como un artefacto de imaginería, ¿no? Porque la bicicleta permite que este autor Pues también se aventre más En ciertas condiciones No nada más, digamos, de manera introspectiva Sino también física, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar una bicicleta Pues está utilizando básicamente el cuerpo, ¿no? En este recorrido que hace David Bryan Por diferentes ciudades del mundo Pues podemos entender Algunos datos curiosos, culturales O históricos de ciertos lugares Pero también, como les comentaba Pues un poquito más de la vida De este escritor De su manera de vivir De su manera de ser De su manera de pensar Y al menos a mí me agradó muchísimo Conocer o darme cuenta De que este personaje que yo veía O que yo escuchaba más bien Por medio de su música Pues realmente es una persona muy sesuda ¿No? Es un hombre muy inteligente Del que ya cuando terminé la última página Me di cuenta que había aprendido muchísimo, ¿no? No solo de él Sino también de la vida De la música, del arte De la arquitectura De la cultura De la música En ese sentido Pues es un libro súper delicioso, ¿no? Yo soy Lalia Aguilar Sánchez Y nos vemos En la siguiente Recomendación Literaria El arte El arte Yo soy Lalia Aguilar Sánchez Maripur El arte Yo soy Lalia Aguilar Sánchez I Y Y Y Y Gracias.